Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Gebus y hoy les voy a presentar las nuevas botas concepto de Tesla, así que vamos con el video. Moussaoui Studios crea las botas conceptuales de Tesla. Utilizando los reinos libres del mundo conceptual, el diseñador Moussaoui Studios, también conocido como Hussein Al-Moussaoui, ha abordado la pregunta, ¿y si Tesla comenzara a fabricar botas de fútbol? Produciendo varios estilos de botas futuristas que adoptan la estética de la marca. Habiendo sido anunciado como el hombre más rico del mundo, probablemente no hay mucho que Elson Moussaoui no pueda hacer, pero a pesar de todos sus miles de millones, apostamos a que no es tan bueno en el fútbol. Eso es a lo que nos aferramos de todos modos. Eso no ha impedido al diseñador Moussaoui crear varias combinaciones de colores de un concepto futurista que imagina como sería una bota de fútbol de Tesla. Llevando consigo algunas vibraciones serias de Tron, el concepto de la bota de Tesla pone en primer plano la posición de la marca como una de las principales compañías de vehículos electrónicos y energía limpia del mundo, con una silueta elegante con destellos de color en la parte superior y predominante a través de la suela. La marca del logotipo T de la compañía aparecerá en el talón, nuevamente iluminado para una experiencia destacada. No estoy seguro de cómo se alimentarían exactamente, pero ese no es exactamente el punto. Estos conceptos y modelos son totalmente un prototipo, todavía no se ha ni pensado realizar por parte de la marca Tesla este tipo de invención. Si te gustó el video recuerda dejarme en la caja de comentarios tu opinión. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Recuerda que yo soy Gebus y nos vemos en una próxima amigos. Gracias por ver el video.